Ahí creo que hay varias oportunidades, como para irnos al 2-0, nos ha dado tal vez un poquito más de estabilidad, pero el partido no nos dio esa estabilidad, es de ir ganando tal vez con ese 2-0, y hay partido que hay que sacarlos, como sea, el primer partido tal vez no con lo que uno visualizaba, tema un poquito más vistoso tal vez, por decirlo, pero es que hemos estado en estas situaciones, sabemos que lo más importante y más cuando es un inicio de este tema de eliminatorios, los tres puntos son muy importantes y se cumplió el objetivo.